La ciudad, sitio de negocios, vida o muerte. En la ciudad mucha gente busca la suerte, una forma mejor de vivir. Pero entre el acero y el concreto, lentamente va desapareciendo el cariño y el respeto. Esto pasa en la selva de cemento. Y esta es mi vida. Alcanza, que veinte, le van a presentar esto a mi mamá. ¡Ey! ¡Cindura! ¿A dónde vas tú? Así que tú eres el famoso peladito del colegio de aquí en la esquina, ¿no verdad? Bien vestidito, todo pelado, chamunco, ¿no verdad? ¡Muy bien! Tú te vas a preguntar quién soy yo. La pregunta no es quién soy yo, sino que sé quién eres tú. Eres el hijito de la putita esta, ¿no verdad? ¿Qué chucha te pasa? ¿Cómo que putita? Solo más te digo, la mentira tiene pasitas cortas. Y cuando tú te enteras de la puta, ¿verdad? Ahí te vas a enterar de quién está para ayudarte y quién no, pues mamón. Solamente te digo, anda con cuidado y ya sabes, estamos hablando pronto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ay, Dios mío, mira la hora que es y este Jairo no aparece, ¿dónde andará ese muchacho? Ay, hijo de puta que me olvidé otra vez que había puesto esa pendejada, ay, Dios mío, no sé qué es lo malo que yo he hecho, que me pasan siempre pendejadas Jairo, Jairo eres tú ¿Quién pagaba esa vieja? ¿Tenía que no se escuchan esos gritos? Oye, ¿y tú por qué llegas a esta hora? ¿Tú no sales a las una y media de clases? Y mira la hora, son las cuatro y media de la tarde, ¿dónde andabas? Estaban en San Marino con unos panas vacilando Ah, andabas con unos amigos en San Marino vacilando, yo no te di plata para que te largaras a San Marino, o que ellos te pagaron Claro, vieja, tú no me das nada Ah, yo no te doy nada ¿Y ese reloj? Este reloj me lo prestaron unos panas para vacilar ahí Ah, y la camiseta también La camiseta también, pues Ah, o sea que toda esa traca, la de vagón, ahora son tus juntas de beneficio Y claro, pues si tú me tienes en la mierda Ah, yo te tengo en la mierda, pobre hijo de puta Sí, fue mierda Ah, y las horas que me paso trabajando, ¿ah? Hazme el favor de darme ya esa maleta y lárgateme, lárgate de aquí que voy a lavar esa ropa Pero no voy al guardo Este pobre hijo de puta malcriado Jairo, Jairo Aguanta, vieja Jairo, explícame qué significa esto Tranquila, vieja No quiero imaginarme lo peor de ti Yo te he enseñado buenos principios y morame, ¿qué mierda es esto? Aguanta, vieja, ¿qué me vienes a hablar tú de morales? Y el otro día te vi con unos malas montadas en un carro ¿Tú crees que yo no sé que mi madre trabaja como una puta? ¡A mí me respetas! ¿Tú no te habías pegado, maldita perra? Oye, aguanta, loco, ¿qué vas a hacer, loco? Dejate tranquilo Vámonos de aquí, vámonos ¡Mué, vámonos, 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 vámonos ¡Muémonos, vámonos, 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 vámonos ¡Muémonos, vámonos, 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 vámonos y vámonos alle, cliquez Ah, ñaño, en la costa ¡A mía, sustainable! ¡Hála pues socios! Muerde ¿qué? Todo bien, ñaño AL Aéñan? Ya de ese vai, dale ese, loco Obotén coment tanta la vaina de los nervios se me ponen de punta ¡Bien conmigo! O Oye, suave, loco pero te tomele tu vieja Mira, hagamos una cosa, nos acomodamos más o menos ahí en las caletas y yo no sé pues, pero vas a ir rápido y sabrás que me voy a pasar el bus. Pero yo sí te digo, como te lo repito, plano vas a ver nomás el techo y déjame ver cómo nos acomodamos porque no te gustábamos hermano, en el sol no dormiremos. Ahí dormimos negro, tranquilo que yo se haga. Y otra cosa, que tengo que sobrevivir probando ahí por lo menos unas cositas vagas y robar en grande, porque te lo comentas en la última caga que hiciste, ¿cómo le vas a dar perpaso a esa madre, loco, si nomás es robarle a ese je-puntas? Ya, negro, se me fue el tiro de él. Ya, se me fue el tiro, se me fue el tiro. Bueno, 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 cagada, cagada, eh, igual estoy aquí para el intento de siempre. Ahora tú manté esta bien la rápida, porque te pasa ya como hasta las 10 de la noche, tenemos que irnos soplados, porque si no, hermano, ahí entramos a la boca de los ojos y si no llegas rápido, tú la letra te la comes. ¿Y qué pasa con este reloj? Pues está bonita, te amobidas. Claro, venga que tiene buen ojo, bien, bien manos, bien, eso, se trata, pero por lo menos va a ponerle a mí, pues cabrón. ¿Qué tienes ahí? Ay, niña, no tan lindo, ahora sí cuentas con el reloj, pero nosotros vamos a ponerle una poquita de estas. Ah, ahí está. Venga, mi huevo, y te salen de huevo. Pila, 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 vamos, corriendo, pila, 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 vamos, 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 vamos. ¡Eh, eh! Sua raaaaaaaah. Esa, mi labro de lleno, tranquilo, anda nomás por aquí, que esta huevada también, nada. La vieja de grie... Por lo menos cagan los perros aquí. Sí, loco, pues esta vieja de azul huevada aquí, sube, 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 sube. Vas a pasar, a ver, pan, maricotame, a mi quita. Loco, esta mi calita, y esa que me necesita nomás, loco, así que me da muy suave, güey, cuelame tú, más de que os compuse. Bueno, como te dije, loco, lo único piano que iba a hacer era la tremenda pantallota aquí mediendo techo. Te hizo que ve la luna y toda la vaina, ¿no? Aquí vamos a dormir negro. Sí, pues, niño, esta que yo te dije, no es nada, pero por lo menos aquí no nos vuelve mosquitos con este viejo. Si quieres, si usted está ahí, yo ando por acá, ahí me acomodo más o menos, loco. Ya, niño, ahí fue, hasta mañana, pues, bueno. Estoy medio, tranquilo. Vi la mañana que tuvimos que camellarse, tuvimos que hacer una movida por allá, hablamos de esto. Just get yourself high. Just get yourself high. Just get yourself high. Just get yourself hot Just get yourself hot What the hell are you doing? What the hell are you doing? Why are you doing so? I'm going to go home I've got you I'm going to go home To the world And you're going to go home You're going to go home All right I've got you I've got you Jefe, hemos llegado al punto. Así veo, Muga. Bien. Esos marranos que están ahí en la esquina, sí, esos hueputas que están allá, debes entregarle el paquete y debes decir la clave. ¿Te acuerdas de la clave? No. Ay, Dios mío, hasta... ¿Cuándo tengo que estarte tapando cagadas? ¿Qué le dijo ratón al queso? Los malditos tienen tres ponentes. Comer te quiero. En el momento que te digan esa clave, tú das el paquete y ellos tienen que darte un maletín. Recuerda, aquí hay 100 mil dólares y en el maletín hay más de 2.5 millones de dólares. Es el cambio para todos los que estamos aquí. ¿Estamos? No vas a hacer cagadas, que confío en ti. Recuerda que juntos salimos de esta vaina. Tranquilo, jefe, que yo contraté unos amiguitos. ¿Y cómo lo vas a cualizar, pues, chucha? ¿Qué les adivino? Todo es tecnología, jefe. Todo ahorita se maneja con esto. Bien, muguita. Muy bien. Muy bien. Ya sabes, muga, chivo, hacha. Jefe, cualquier huevada, tranquilo, que aquí lo mochamos a esos hijueputas. Y si quieres un experto en esa movida, a cualquier movimiento extraño que ustedes vean y que lo sacan a él, ustedes soplan. ¿Estamos? De una, de una. Cualquier huevada aquí le metemos, nomás que le hacha, nomás a esos hijueputas. Nomás de una. ¡Ya! ¡Qué madre! Muchachos, estén en posiciones. Ya saben. Perfecto. Se lo escucha bien a esos niñitos. Este es tu momento. Anda. Vamos. Cabrera de aquí. Vamos, guapo. Mueve el culo bien. Mueve el culo bien, huevutas. Ustedes atentos a cualquier movimiento. Me me dicen cualquier movida que sea extraño. Vente para acá, chico. Listo, listo. ¿Por qué huevada aquí le metemos? ¿Por qué huevada aquí le metemos? Sí, huevutas, de una, de una. Vamos a ver. ¿Qué me dijo el ratón al queso? Comerte quiero. Así que ustedes son los de paquetito, ¿no? Ustedes son los de paquetito, ¿no? Claro que sí. Toma. ¿Sabes qué? Esto es una redada, ñaño. Tírate al piso. Tírate al piso, chucha. Al piso. Llámelo a la gente. Llámelo, llámelo a la gente. Llámelo, llámelo. ¡No! Que lo tenemos. ¡Puta madre! Pero ¿por qué está mi chucha? Tú eres el angelito de bazooko, ¿no? ¿Dónde está el angelito de bazooko, no? Queriendo te escapar. Ah. Vas a ver lo que te va a pasar, perro. Quieto, joyita. Llámelo, agente. Ya vienen todos los refuerzos. Listo. Jefe, lo cogieron a esa, chuta. ¿Cómo que lo cogieron? ¡Lo van a quebrar, jefe! ¡Lo van a quebrar! ¡Qué pataña, chuta, chuta! ¡Uy, chuta! ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! Me cuesta la cabeza con esa huevada, me dio que te la meto por el culo. Escúcheme bien, escúcheme bien. Cualquier movida que usted vea extraña, sea que me coja a mí o sea que lo coja al Jairo, ustedes caen en una, caen en una. Recuerden que esa maletía hay 2.5 millones de dólares. Y si no cogemos esa plata, nos jodemos todos. Tú llama a tus niñitas, rápido. Niñas en posiciones que lo cogieron, la cagó, la cagó. Yo ponerme esta camisa verde para pasar el salvecibido. Muga, chivo, hacha, pórteselo con huevos, con huevos, chucha. ¡Con huevos, chucha! ¡Pásame la huevata! ¡Hijo de puta, lo cortamos! ¡Dale, que te cortamos, chivo de puta! ¡Pira, pira, pira, pira! ¡Dale, no coge la huevata! ¡Eh, guapa! ¡Ahí está tu flor, hija de puta! ¡Sánchez! ¡Maldito hijo de puta! ¡Mueve, chucha tu madre! ¡Maldito hijo de puta! ¡Bazuco! ¡Quiénes, chico de puta! ¡Quiénes, chico de puta! ¡Déjate de todas las inventadoras! ¡Qué tranquilo, marista, vuelva a duelen como la gran puta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hue puta que me hicieron hueco! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que hagamos? ¡Díganos más! ¡Díganos más! ¡Díganos más! ¡Escúchenme bien! ¡Escúchenme! Tú, Muga, vas a hacer que el hijo de puta de Jairo sepa que a veces las cagadas no deben ser perdonadas. ¿Y sabes cuál va a ser el peor dolor de él? ¡Que yo haya muerto! ¡Sí! Le vas a decir, ustedes son testigos de que yo he muerto. ¡Toma! ¡Llévene esta camisa! ¡Ay! ¡Me lo ayuden, pues! ¡Putos! ¡Ay, ay! Jefe, eso está mal. Hay que ir a un hospital. ¡Mara lleva! ¡Nunca muere, mamón! Jefe, ¿y qué pasó con usted? Yo lo que voy a hacer es desaparecer. Ustedes no le van a perder rastro a este man de Jairo. Porque si usted le pide rastro a Jairo, Jairo se me vira. Y él tiene que ser mejor que yo. ¡Mejor que yo! ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Ay, ay, ay! ¿Usted dónde se va? No sé, no se preocupen. Llame a uno de esos doctores camiseros. Que venga rápido acá. Espérate que acá venga Jairo y tengo que desaparecer. ¡Ay, ay, 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 hijo de puta! ¡Pero larguen! ¡Pero que mira! ¡Lárguese! ¡Váyanse lo que le dije! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, cómo duele esto! ¡Ay, mamita! ¡Ay! Hoy necesito un Dios por lo menos que haya ayuda. ¡Ay! ¡Ay, petefeza! ¡Ay, chico! ¿Dónde están los demás? ¡Madre, esto está pareciendo huevada como fue! ¡No! ¿Qué pasa, güey? ¡Tranquilo, güey! ¡Tranquilo! Así es, por tu culpa, por tu error y por tu cagada. Por todo. Yo no he hecho nada. ¿Qué te pasa? Por tu culpa murió el jefe. Tú tienes que sobreseguir. Y si él está allá arriba, es por ti. Tienes que ser mejor que él. ¿Me entendiste o no? Sí te entendí. ¡Ponete pila! ¡Ponete pila! ¡Te picamos, chucha! ¡Ponete pila! ¡Dejanos irme, puta! ¡Arrancamos! ¡Vamos a ver cómo sobrevive solo! ¡Ponete pila! ¡Ponete pila! ¡Ponete pila! ¡Profes! ¡ drops! ¡Vamos a cocinar! ¡ МУЗЫКА ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡It's not! Aquí está la llave deportiva, jefe, vea. Eso es mi bueno, no ha comido esa vida. Sí, señorita, disculpen, nos acompañan. Ey, si quieres, cierro el barco nomás y vámonos. Estás invitada también, yo pago todo. No, jefe, tranquilo, yo le cierro el barco. Ponete pila, ponete pila con ese malo. Por eso me llaman. Dice. Vamos. La náplica, tu amiga, me encantó. Hoy siento algo diferente en ella. Creo que la veo con una luz de esperanza. Creo que siento que ella me puede dar alguna paz que me hace falta. Póngale matrimonio, jefe. Créeme que eso no va a ser algo normal en mí, ¿sabes? La voy a camellar, bien camellada. Sí, jefe, se nota que esa mujer tiene el cambio para usted. Sí. ¿Sabes qué? Avancemos porque ya es que la pregunta que espera. Listo. Vamos, vamos. Abre el carro de mi hijo rápido. Tendida 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 Mira, espero que te guste este lugar. Es el lugar más romántico que puedes ver en Guayaquil. Mi amor, pero la verdad es que yo nunca había venido por aquí, pero se ve una vista maravillosa. Pero más, te va a encantar lo que te voy a dar. ¿Qué me vas a dar? Quiero que toda la ciudad de Guayaquil sea testigo para lo que te voy a decir. Es la primera vez que voy a hacer esto. Queremos que estoy super nervioso. Luz, quieres ser mi esposa. Jairo, no lo puedo creer. Sí, sí, te quiero... Te amo, te amo. Te amo, Jairo, te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Alert en Brao. Puekrajin corral. Tota en retoque na la tarde. tortAmerican 수가 es una pelea, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, ya los miraste! ¡Gracias, ya los miraste! ¡Gracias! Pero siento que se me van a voltear Ahí tú vas a estar encargado Yo te pego la llamada, ¿entiendes? Para que te pongas a cargo de todo el tío ¿Listo? Listo, pila ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡En ti confío! Mi amor, ¿pero qué sorpresa me tienes? Va a ser la mejor sorpresa de tu vida A ver los ojos Tú solo déjate llevar Ya, está bien Esta va a ser la mejor noche de tu vida Créeme que es la primera vez que hago esto por alguien Tuve el amor más especial Te va a terminar todo muy bien Todo esto lo hiciste solamente para mí Quiero que tú seas la madre de los tiempos Voy a estar contigo el resto de mi vida Cree que es muy especial Mi amor, me tienes muy sorprendida Mira las cosas que has hecho por mí No me imaginaba este detalle Y mira Mira lo que has hecho Este caminito de velas Y los pétalos aquí en la cama Mi amor, ¿cómo sabías que me gustan los pétalos de las rosas? ¿Te acuerdas cuando te regalé el libro? Tú me dijiste que la mejor mañana es el programa Y la competencia de las rosas Lo tengo siempre pendiente Cada vez que veo un arroz Veo un pétal Recuerdo tu sonrisa Tu mirada La forma que me acaricia La forma de tus besos Es lo que más amo Quisiera que esto Para que me pastore la vida 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 Así que Cuidote Y Cuidote ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! ¡A ver Leave the hydro lottery coquill fundamental! VAMOS PUES CABER LA VERGA, VAMOS PUES, VAMOS PUES, VAMOS ¡Ay, malsito! ¡Es que me la va a pagar los negros! ¡Cojo los cascos, hijo de puta! ¡Ay! ¡Es que me he escuchado que no se le ha dado un hombre en el suelo! Y es que me voy por todos los años que me he hecho sentir porque era de la verga Llorando en su tumba como mil millones de veces y en su tumba que era de la verga 15 años la va a pedir, hijo de puta, que nunca tiene que ir a luchar al enemigo ¡Esto nos partió la cabeza, meldito! ¡Ahora sí, hijo de puta! ¡Ahí lo quería ver! ¡Ahora sí! ¡Eso es un enemigo! ¡Eso es un enemigo no soy yo, hijo de puta! ¡Eso es un enemigo, payaso! ¡Eso es un enemigo, payaso! ¡Eso es un enemigo, cabrón! ¡Eso es el enemigo, cabrón! ¡Eso es el enemigo, hijo de puta! ¡Yo no, hijo de puta! ¡Yo no! Soy Parama, hijo de puta. Toma. Vi la boca. Quiero ver todo lo que me estés vigilando y no quiero nada de errores. ¡Ya sabe bien cómo soy yo! ¿Bien? En este momento te voy a presentar a todo el escuadrón que nos va a ayudar para darle el charrón que fue puta de camino. Yo pensaba en un escuadrón bueno. Así es, son los mejores y recomendados por ciertos clientes que se han portado muy bien conmigo y me han mandado a su mejor escuadrón. Bien, niñitas, ustedes saben quién soy yo, ¿no? ¿Verdad? Y me han ido en cuestión. Pero más que serán quién soy yo, les presento nada más y nada menos. Que a Jairo Montano, el mejor estirulador de Dora del mundo hoy. Y sí, estamos hasta las patas. Amigos, nos gusta cielo, mar y tierra. Y si es posible, hasta la perica más pequeña. Desde ahorita les digo, el que se quiera volver a casa, se puede largar. Y el que no, sea bienvenido. Pero eso sí, yo no acepto ni una carada. Uno que haga solamente una mierda, yo como que lo quiero. Y que su mamita le vaya a comprar unas cuerdas digitales, porque ni eso van a poder reconocer. ¿Estamos? ¿No les escucho, niñas? ¿Estamos? Sí, jefe. Bien, porque para cómo uno se aprende. Le dejo con don Jairo, que él le va a hacer estas instrucciones. Juga, ven para acá. Sí, jefe, digo. Quiero que a estas niñitas les enseñen el manejo correcto de las armas. Una cosa es manejar un rifle, y otra cosa es manejar un fierro. A medida que todo avance, las indicaciones de Jairo son como que la vida yo. Quizás peores, más torcidas. Él les va a dar indicaciones. Y yo me encargaré de que los mejores distribuidores de armas que nos han apoyado a nosotros, les repartan cada uno de las opciones. Y van a decir una arma buena. No es una arma maricona como un simple jugo fierro. Quiero metralletas hasta acá, AK-47, y voy a decir, pongo unas recortadas hasta aquí. Y una sema automática. También quiero granadas. Sobre todo eso. Granadas. Por eso lo que está volando, ¿saben como sea? Niñitas. O sea, a lo después. Escuchaba a Clemente. La guerra que vamos a tener va a ser una guerra imperial. Puede ser la tercera guerra mundial que va a reventar aquí en Guayaquil. Eso sí, lo que me ha enseñado la vida y lo que me ha enseñado el tipo de puta. Es que hay que ser un cabrón, que ser un maldito de huaputa, para que la vida no te vean a cada escobura. No te tengo una palestra. Pero ante todo, te defiende a mi familia, te defiende a mi madre. En cualquier huevada. Si hay una huevada que está ahí corriendo, te defiende a mi familia. Y chato. Ustedes parten huevada. ¿Saben? A meter bala en esa huevada. ¿Entendieron? Sí. No escuché. ¡Sí, Mario! ¡Sí, Mario! ¡Sí, Mario! ¿Entendieron? ¡Sí, Mario! ¡Sí, Mario! ¿Saben las indicaciones de tirar más a estos tíos de este tipo de recortes? Chato. Sí. Vamos, niñitos. Cuárense. Como dijo el jefe, con esto no son huevos. Que muere, muere. Eso no importa. Por algo son hombres, ¿no? ¿Son hombres o no son hombres? Sí. Tienen que aguantar. La verdadera que vamos a dar no es de por gusto. Tenemos que ser rectos. Como dijeron los dos jefos. Tenemos que matar. Gobernar. No nos podemos dejar ver las huevas. No queremos tirar el culo al monte. ¿Me escucharon? Sí, sí. Para que sea. Sinceridad y lealtad. ¿Me confía en mí? ¿Tú? Yo le pongo el pecho a la bala para el patrón. Te escucho. Yo le pongo el pecho con la bala para el patrón. Listo, muchachos. Sí. Tu posición va a ser ahí arriba. Tú vas a estar aquí atrás mío. Y tú, al lado de mí. ¿Me escucharon? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, ya saben. Ya. Vamos a conocer bien que la lealtad con don Jairo. Pila, vamos. Vamos a matar. Listo, gente. Listo, jefe. Llevo al fondo. Tengo los juguetes y los nuestros. Listo, listo. Aquí está el pila, ¿no? Sí, sí. De ley. No te preocupes si huezputa del basúco, pero pila. Tranquil, tengo todos los juguetes aquí. Obvio. ¿Todo? ¿Todo, todo? ¿Todo, todo? ¿Se asegura de que esté todo? ¿La plata todo? Sí, todo, todo está libre. Sí, vamos caminando para allá. Pila con los lados. ¡Vamos! 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 Oiga, jefe. Ese flaquito se me hace familiar. Ese güerico de puta que nos robó hace 15 años. ¿De qué huevada estás hablando? Sí, no se me puede olvidar un rostro así. Ese cabrón que nos robó hace 15 años. Mira, mira, ¿de qué estás hablando? ¿De qué 15 años? Es él, el que nos robó los paquetes llenas de tarazanas. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¡Le cagaron cabrón! ¡Tu puta, baila! ¡U可 jajaja, !? ¡21! ¡Aien operating da una puta! Y le vamos a coger, húrputa. Despierta, despiertate. Yo no estoy. ¿Quién está? Húrputa, los van a matar. Nos van a matar a los dos, húrputa. Los van a matar a los dos, perros. Antes que nos maten a nosotros, tú primero te mueres, cojudo. No, matame pues entonces, fíjame un tiro de una vez. Sí, sí, ya muchas huevas. Abra la boca. ¡Abre la boca! ¡Abre la boca, chucho, madre! ¡Abre la boca! Yo te dije que es la mejor escena. Haga los honores. Hasta la vista. ¡Volá, Salom! ¡Volá, Salom! ¡Aires! ¡Aires y libertad! Dime que me ha sorprendido Basu. Es que se respira un ambiente de libertad. Por supuesto pues. Si las menos sorpresas están al final. Y no es nada más bacán que sorprender a la sorpresa. Lo hemos logrado hijo mío. Lo hemos logrado padre. Lo hemos logrado hijo de puta. ¡Muélete! 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 Me voy con tu sangre, hué puta. Y tu guardaespaldas. Yo los quiebro, los quiebro y a todos tus gafas de cara de la verga. ¡Muñar hijo de puta! Yo soy su puta los quiebro. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey plans y ma'ñasías! ¡Kuare! ¡Ey papsadera cumartemos! Suba, 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 suba 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!